El mercado estaba feliz por el Salvador, decía, querido está tu país, mira, está en paz, a ver cuando visito tu país. Habló con tanto entusiasmo, le dije, si supiera lo que estamos viendo en El Salvador. Muchos vienen a El Salvador, la mayoría va a ir virtual, ese que ha creado la propaganda multimillonaria. Pues yo también supongo que usted no está en sus facultades mentales, pero eso solo es un suponer. ¿Verdad? Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe, suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Antes de comenzar, quiero pedirles de favor, compartan este video, porque es muy posible que sea censurado debido a su contenido. Ya que probablemente me encuentre ante uno de los videos más difíciles de mi vida, debido a quien le daré una respuesta de manera categórica y enérgica. Una autoridad de la iglesia como lo es el Cardenal Rosa Chávez. De lo cual, y quiero ser muy claro y enfático, la respuesta no es de grado pastoral, porque sigo siendo un laico que respeta y admira el ministerio del sacerdocio. Pero una cosa es respetar el ministerio sacerdotal y la trayectoria del Cardenal Rosa Chávez a nivel pastoral. Y otra muy diferente es utilizar una conmemoración y utilizar de manera reiterativa los ataques al régimen de excepción del presidente Bukele. Estas declaraciones me parecen hasta ridículas de su parte, queriendo utilizar a la figura de un santo en un contexto histórico totalmente diferente al actual. Antes de seguir este programa, entenderé que puede herir sentimientos, pero la verdad es la razón por la cual todos debemos luchar. Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Pensando en tanta gente que vive un viacrucis interminable, un país que parece lo que no es. Cuando mencionamos, señor Rosa Chávez, que piensa en el viacrucis de tanta gente en un país que parece lo que no es, Pues si aplicamos esa misma analogía un par de años atrás, teníamos un verdadero país donde realmente existía un verdadero viacrucis. Donde Cristo moría en cada madre que lloraba o esposa la pérdida de un hijo o esposo. Ahí éramos un país en el cual nuestros excelentísimos y honradísimos asilados expresidentes nicaragüenses decían que estábamos en camino hacia el desarrollo y un nuevo El Salvador. Los 25 muertos al día, monseñor Rosa Chávez, para usted no era un viacrucis. ¿Qué país teníamos que ante el mundo vendíamos discursos de prosperidad y desarrollo? Pero para ustedes, ¿o ya se le olvidó quién era su hermano Hernán Rosa Chávez? Por si no se recuerda, fue el ex ministro de medio ambiente en tiempos del FMLN y por cierto, acusado también de recibir sobresueldos y que fue citado a una comisión que nunca se presentó. Ese es el gran problema de la solvencia moral. En su caso, Cardenal, cuando habla de política, cuando tiene una cola que le pise, porque como salvadoreños nunca sabremos si él llegó ahí por una capacidad profesional e intelectual, o simplemente llegó porque era su hermano y con eso pagaba las dádivas de su silencio. En un gobierno que fue nefasto de principio a fin. No confunda Cardenal Rosa Chávez, el verdadero viacrucis lo pasaba el pueblo, no la gente del buen vivir. Como estamos en régimen de excepción, esta pieza debe ser también excepcional. A mí me interesa hacer dos preguntas, y con todo derecho, a los que somos pastores. La primera, ¿qué diría hoy Monseñor Romero? La segunda, ¿qué haría él ahora? Decía, el pastor debe estar donde esté el sufrimiento. Clarísimo, pero difícil. Cuando usted ocupa, el que diría un santo que no está en vida es suponer. Pues yo también supongo que usted no está en sus facultades mentales, pero eso solo es un suponer, ¿verdad? Es algo que nunca sabremos, porque es una suposición. Pero en algo, sí tiene razón. El pastor tiene que estar donde está el sufrimiento y acompañar ese sufrimiento. Pero el sufrimiento, Cardenal, no se acompaña desde un púlpito. El Papa Francisco ha sido muy claro que necesita pastores con olor de oveja. Palabras del Papa Francisco, que en la escala jerárquica es su jefe. Claro, sus jefes, Cardenal, no son sus amigos del FMLN y algunos miembros del partido que mató a Monseñor Romero, que muchos sabemos que son amigos de carácter personal, porque sabemos que son donantes de algunos proyectos de bienestar social. Pero no confundamos la generosidad con deber pleitesía. Esa, Cardenal, solo a Dios y a la verdad representada en Cristo Jesús. Hoy en Estalegues no podemos protestar, no podemos gritar en las calles. Y las mamás de los que están presos y los que están siendo desalojados, esa es la decepción. Menciona que este régimen de excepción no se puede protestar. Perdón. Todas las marchas que han organizado los opositores al gobierno, ¿cómo se llaman entonces? Donde no se ha utilizado ni la violencia, como en otros países de primer mundo, que a los que protestan por las pensiones, vemos que son tratados con un nivel de violencia. Pero en fin, ese será otro tema. Por cierto, Cardenal, tengo una duda. ¿Por qué razón siguen utilizando la fachada de la catedral como símbolo de protesta? Cosa que debería de cambiar, ¿no cree? La catedral tendría sentido en los años 80, porque un valiente hombre sacerdote en medio de las balas, decidió realmente ofrendar su vida a causa de la verdad. Así que eso de que no podemos protestar es una mentira del tamaño de la catedral donde usted, irónicamente, protestó libremente sobre este régimen. Pero usted, yo no he visto que el gobierno lo silencie y lo capture por protestar y hablar en contra del gobierno como su homólogo en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, al cual fue condenado a 26 años de cárcel por hablarle la verdad al pueblo. En fin, la hipocresía. Nos hemos quedado mudos, hemos caído en la indiferencia, parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios. Somos un pueblo anestesiado semejante a la paz de los cementerios. Perdone, Cardenal, ¿pero a qué paz de cementerios se refiere? A los cementerios donde fueron enterrados las víctimas de la guerra civil en la cual usted estuvo involucrado en negociaciones que solo beneficiaron a unos cuantos. ¿Por qué esa parte de la historia no la cuenta como es? ¿A qué paz de cementerios se refiere? ¿Será a los más de 100 mil personas asesinadas por los pandilleros? ¿A esa paz Monseñor Rosa Chávez se refiere? El Papa Francisco, que es su jefe directo, por cierto, y se los recuerdo, define la paz de la siguiente manera. No es suficiente hablar de paz, se debe hacer la paz, y quien habla solamente de paz y no hace la paz, se contradice, y quien habla de paz y favorece la guerra, por ejemplo, con la venta de armas, es un hipócrita. Se lo dejo aquí y me retiro lentamente. Por cierto, y para que digan que no he mentido, esto lo dijo el 6 de junio del año 2015. Y solo me quiero quedar con esta frase. Quien hable de paz y favorece la guerra, es un hipócrita. Quien habla de paz, pero está a favor de las pandillas, es un hipócrita. Y aquí quien se ponga el saco, a quien le quede. Sobre todo jóvenes que viven en zonas de riesgo, en zonas de vulnerabilidad, sin contar con un motivo específico de detención. Si no son de pandillas, son pandilleros, punto, los llevamos presos. Es un estigma que tiene esa población. ¿Viven en zonas de riesgo? La pregunta clave es, ¿Por qué son zonas de riesgo, monseñor? ¿Es por culpa del régimen de este gobierno? ¿O son de riesgo porque partidos, como el que pertenecía a su hermano y era ministro, permitieron y fortalecieron esta lacra social? Y no confunda la estigmatización. Un estigma, en una de sus definiciones, es una marca o señal sobrenatural, que aparece en el cuerpo de algunos santos, y que es signo de su participación en la pasión de Cristo. Estos grupos no eran estigmatizados. Estigmatizaban al verdadero cuerpo de Cristo, a su iglesia, al quitar la ilusión de vivir al asesinar y extorsionar. ¿Quiénes eran los estigmatizados, cardenal? Aquellos que sufrían como el mismo Cristo, los flagelos de los soldados romanos. Así Cristo se ve reflejado en cada ciudadano honrado salvadoreño, que fue marcado y estigmatizado por la violencia y la incompetencia del gobierno, que no tenían la valentía, porque al igual que algunos, tenían colas que les pisaba. El valor de la moral. ¿Verdad, cardenal? Cuando fuimos a Washington a acompañar al primer obispo salvadoreño, don José Ebelio, nos fuimos al parqueo de la catedral. Y el reglado estaba feliz por el salvador. Decía, querido, está tu país, mira, está en paz. A ver cuándo visito tu país. Habló con tanto entusiasmo. Le dije, si supiera lo que estamos viviendo en el salvador. Muchos vienen al salvador. La mayoría va a ir virtual, ese que ha creado la propaganda multiligionaria, que se ha vendido también en el exterior. Porque vienen al país real, en el que solo existen, no solo existen un moderno aeropuerto, excelentes carreteras, rayas maravillosas, y gente fantástica, sino que existe también el dolor y el sufrimiento. Así como el nuevo obispo en Washington ve reflejado lo que no ve en los noticieros, sino en lo que manifiestan los más de 7 millones de salvadoreños, es el deseo de querer venir a El Salvador. Pero claro, usted. Hablando por el dolor que quizás usted tiene, porque ya no tiene una influencia directa. Cuando habla de la inversión millonaria en publicidad del gobierno, hacia el exterior, en este sentido no lo culpo, porque usted es de una generación distinta, donde no existían los youtubers, facebookeros, instagramers, tiktokers, que reflejan y cuentan con sus propias experiencias de nuestro país. No cardenal, ya no es la prensa gráfica ni el diario de hoy que tienen una línea editorial de la cual ellos contaban al mundo lo que los gobiernos querían que contaran, a cambio de usted ya sabe qué. También habla de que El Salvador, aparte de todo lo hermoso que tiene, pero también hay sufrimiento. Claro, también lo hay en España, lo hay en Estados Unidos, lo hay en Francia. La injusticia social hay en todo el mundo. El sufrimiento es parte por la que Cristo murió por ti y por mí. También por usted. Y usted mejor que nadie lo sabe. En el caso de los inocentes, el propio presidente lo ha aceptado, el margen de error. Pero ese margen de error, cardenal, ha permitido que se respete el valor fundamental que la iglesia católica tiene que defender, que es el de la vida. ¿O ya se le olvidó el sufrimiento de los 25 muertos diarios y cuál era su respuesta del gobierno, al cual trabajaba su hermano? Y ellos mismos vendían saldos en las cárceles para dar las órdenes de matar a un salvadoreño que no quiso pagar su extorsión. No, cardenal, lo respeto, pero aquí se ha equivocado feo, feo. Yo me atrevo a inspirarme en sus palabras para dirigirme a quienes se están en cargo de decisión y tienen un conflicto de conciencia o deberían tenerlo. ¿Cómo pueden dormir tranquilos viendo que la excepción se ha convertido en regla, es decir, en lo normal? ¿Cómo pueden aceptar como normal que la gente que sufre no se puede expresar públicamente, de organizarse pacíficamente, muchos organismos internacionales y personas de alta calidad humana y ética están preocupados? Desde los países democráticos no pueden sentirse indiferentes ante las condiciones en que viven muchos cuidados de libertad, tan semejantes a las que se vivieron en los campos de concentración. Y ante su llamado a los dirigentes que dice que no sabe cómo pueden dormir tranquilos y que los países democráticos están preocupados, se lo diré muy respetuosamente y le diré dos cosas. ¿Cómo duermen ellos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que muchos duermen más tranquilos y salen a trabajar tranquilos, porque saben que ya no tendrán que pagar por salir de su casa y sus hijos e hijas no serán abusados nunca más. Y con la preocupación de los países democráticos, pues, aquí aplicaremos lo que por muchos años se ha hablado. Respetamos la soberanía de los pueblos y que sus problemas los resuelvan ellos. Que le diré, Cardenal, que muchos problemas tienen hoy en día. Ya los nuestros los resolvemos nosotros mismos. Y bueno, sobre su comentario de los campos de concentración, no confunda. En los campos de concentración, los mataban en cámaras de gas siendo inocentes y estigmatizados por ser judíos. Y estos criminales están pagando por crímenes de lesa humanidad. Así que no confunda las peras y las manzanas, que aunque son frutas, no son lo mismo. Y la Biblia lo representa, una de ellas, como la fruta del pecado. Pero ese será otro tema. Si estás de acuerdo conmigo, comenta. Si no estás de acuerdo, comenta. Respeto tu opinión, aunque no la comparta. Y si estoy equivocado, perdónenme. Pero perdónenme de corazón. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y créanme, que esto lo hago con amor y conciencia plena. Gracias a todos aquellos que nos ayudan a financiar este proyecto que Dios se los multiplique al ciento por uno. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!